El niño del terror. El asesino en serie más joven de la historia de Ecuador es Juan Fernando Hermosa, que con tan solo 15 años asesinó a 22 personas, entre homosexuales y taxistas, a finales de 1991 e inicios de 1992 en Quito. Fue condenado a 4 años de cárcel, siendo esta la pena máxima para un menor de edad. Después de quedar en libertad, su cuerpo fue encontrado sin vida a la orilla del río Aguarico.